Aroma Aroma Contigo La vida empieza cuando estoy entre tus brazos Y todo es contigo, contigo A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor Contigo Contigo El paraíso está en el fuego de tus labios Y todo es más bello amándonos Contigo Contigo La distancia que pudiera separarnos Mi vida es contigo, contigo A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor Amándonos 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 A veces tú, a veces yo, a veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor